Un feliz sábado mis queridos hermanos de la iglesia de Surco Central Un gusto muy grande saludarlos en esta mañana Espero que todos se encuentren con bien En estos momentos quiero elevar una canción al Señor, una alabanza Que nos va a recordar mucho que a pesar de los valles de sombra, de muerte que podamos estar atravesando ahora Él va a ser siempre nuestro pastor, que sea para la gloria de Él El Señor es mi pastor y ya nada me faltará Pues en delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo, Él será mi buen pastor Y confortará mi alma, en su cinta me guiará Y aunque en valles de las sombras, caminando yo estoy Ya no temeré, pues conmigo irá el Señor Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará Y en su casa moraré por largos días Con su vara y su callado Me da fuerzas para seguir Y ver a mis enemigos Su inmensa bendición Con aceite soy ungido Del perfume de su amor Ya mi copa rebosando está Colmada de su paz Desde hoy para siempre Su misericordia es Ciertamente el bien Por la eternidad Seguiré Como oveja en su rebaño Como oveja en su rebaño Jehová me abrazará Y en su casa morará Y en su casa moraré Desde hoy para siempre Su misericordia es Ciertamente el bien Por la eternidad Seguiré 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 Como oveja en su rebaño Jehová me abrazará Y en su casa moraré Por largos días Recuerda siempre Siempre Que el Señor es tu pastor Y si Él es tu pastor Nada te faltará Que Dios te bendiga hermano Y que tengas un feliz sábado Un abrazo fuerte